Idol lanzó hace unas horas un TikTok que se ha vuelto viral, no solo por la colaboración sino por los pasos de Yuga. La exitosa canción de Idol, Queen Card, que viene rompiendo récords en los charts coreanos y posicionándose en TikTok, continúa destacando los hits más recientes de la agrupación femenina como uno de sus mejores comebacks. Y su Queen Card Challenge tuvo esta vez a Ralral, una creadora de contenido muy conocida que realizó este trend junto a Yuga, Nini, Ugi, Milleon y Solleon. Pero quien se ha robado toda la atención es la magnae de la agrupación por los movimientos tan exageradamente locos que lanzó en el Queen Card Battle. Neverland rápidamente reaccionó al video, señalando que la miembro de Idol definitivamente disfrutó realizar la colaboración junto a Ralral. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!